La noche del turismo es una activación que se hace en los principales centros turísticos de la Argentina y Mar del Plata forma parte de toda esta cadena con múltiples actividades. Van a estar todos los museos de la ciudad abiertos hasta las 12 de la noche con entrada gratuita. La gente va a ver un sistema de micros que va a recorrer los museos, los cuales se pueden subir y bajar y recorrer las distintas actividades. Vamos a tener conciertos gratuitos en la Plaza del Agua, en la Villa Victoria. Va a haber unas murgas y comparsas en la peatonal San Martín. Y a su vez también vamos a llegar hasta el Festival Marea, el gran festival que está organizando el consorcio portuario en el puerto de nuestra ciudad, con festivales gratuitos, con tracks. Así que es para vivir Mar del Plata a pleno. ¿Cuándo se va a hacer entonces? Es el 7 y el 8. Va a estar la calle Olavarría cortada también en un gran patio cervecero, con activaciones, con mimos, con juegos para chicos. Así que está para disfrutar Mar del Plata en su máximo esplendor. ¿Podemos decir que vamos a tener un fin de semana largo con mucha gente? Va a haber muchísima gente, el nivel de reservas viene muy bien, hay muchísimas consultas, nosotros venimos de estar en la ciudad de Buenos Aires, promocionando la ciudad y la gente está enamorada de Mar del Plata y con muchísimas ganas de volver, los que estuvieron no piensan en otra cosa que repetir el destino. Y creo que es eso lo que tenemos que hacer, brindarle a todos los turistas la mejor experiencia para que se queden con ganas de volver. Bernardo, ¿hay algún tipo de novedad con respecto al previaje o quedó en este previaje 3 como se anunció hasta el momento? Quedó en este previaje 3 un programa devaluado, muy cortito para una época que Mar del Plata tiene muchísima ocupación en nuestro caso y muy frustrante para los marplatenses que lo usaron muchísimo para contratar balnearios, para contratar los marplatenses, veraneamos en Mar del Plata y eso la verdad fue bastante frustrante, así que quedó un previaje bastante devaluado. Un previaje corto aparte, ¿no? Porque solamente se utilizó durante el mes de septiembre, durante una semana para poder comprar, para ser utilizado en octubre y noviembre. Así es, lo cortaron antes, habían anunciado un plazo más largo, o sea, no permitió que la gente planifique, después de 4 o 5 anuncios anteriores frustrados, donde la gente esperaba para contratar porque ya va a salir el previaje, ya va a salir el previaje y mientras tanto no efectuaban contrataciones, así que la verdad que no fue el mejor de los programas, como fue absolutamente exitoso el 1 y el 2, esta versión 3, la verdad que dejó mucho que desear.